¿Te gustan los dinosaurios? ¡A mí sí! Por eso, hoy te voy a mostrar un artista que te sacará de tus casillas. En el pasado, ya te he hablado de artistas que crean obras increíbles con globos. Sin embargo, estoy seguro de que no has visto nada como lo que hace este hombre. ¿Quién es él? Bien, su nombre es Mark Bergen, y no existen dos sujetos como él. Ya que aunque no lo creas, él ha creado una réplica tamaño real del esqueleto de un Tiranosaurio Rex. Mide 3.65 metros de alto por 13 metros de largo, y usó aproximadamente 1.400 globos. Sin duda, para realizar este trabajo tardó muchísimas horas, y debió requerir mucha paciencia. A veces desearía tener tanto talento como estas personas. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal. Constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima!